En fútbol en segunda división, el Carlos Belmonte acoge este sábado un encuentro muy importante para el Albacete Balompié en su objetivo de lograr la permanencia. Recibe al Salamanca con las cámaras de Castilla y La Mancha Televisión a partir de las seis y media de la tarde. A excepción del Córdoba, el Polideportivo de Gido y el Racing de Ferrol, todos los implicados en el descenso consiguieron el pasado fin de semana resultados positivos. Y es que aquí... No afloja a nadie y los equipos de abajo aparentan fuerte y no, pero bueno, nosotros creo que tampoco estamos aflojando y creo que esto es la línea a seguir. Y bueno, ya te digo, yo creo que tenemos que hacernos fuertes en nuestro campo y conseguir la victoria y hacer bueno este empate. Enfrente estará un Salamanca bastante irregular. Vienen a empatar en el Elmántico con el Jerez. En sus últimas cinco salidas, los charros han sumado tres empates, una derrota y una victoria. Un equipo irregular, pero difícil. Hombre, creo que va a ser un partido complicado, ¿no? Nosotros, nosotros ahora cada domingo, tanto en casa como fuera, para nosotros son finales. Lo que sí que puedo decirte es que es un partido, va a ser un partido complicado y que necesitamos el apoyo de todos, ¿no? Porque creo que va a ser muy importante. Si conseguimos la victoria, creo que va a ser un paso de gigante, de cara a la salvación, ¿no? El Salamanca con 46 puntos se encuentra en la décima posición. Tiene prácticamente la permanencia a tiro. En las distintas categorías de nuestro fútbol, el Salamanca ha visitado el Carlos Belmonte en 11 ocasiones, con un bagaje de cuatro víctores abroceteñas, cinco empates y dos triunfos somantinos.